Hoy vamos a hacer un tratamiento de rinomodelación mediante ácido hialurónico. En este caso se lo vamos a hacer a Maribel, que tiene una zona deprimida arriba de lo que es la jiva y lo que vamos a hacer es disimularla haciendo un pequeño relleno de esta zonita con el hialurónico. A su vez vemos que es una nariz un poquito larga y lo que queremos es, para evitar toda esta curva, vamos a hacer un pequeño levantamiento de la punta y de esta forma, entre el levantamiento y el relleno, vamos a dejar una nariz recta y más corta. Lo haremos con un poquito de anestesia local en las zonas y luego inyectaremos el hialurónico que prácticamente no va a doler nada. Vamos a hacer un dibujo, primero la zona que vamos a rellenar, ponemos un poquito de anestesia local, empezamos por la parte de arriba. En este caso el producto que vamos a utilizar es el Teosial, el Ultra Deep, que es un producto bastante denso para la nariz y cuya duración aproximada puede ser entre un año y un año y medio. Lo primero que vamos a hacer es hacer un levantamiento de la punta nasal. Para eso lo vamos a hacer con una cánula, hacemos un pinchacito que ya no va a notar y con la cánula un poquito doblada suelta. Introducimos el hialurónico, hacemos el rellenito de la parte superior. ¡Gracias por ver el video!